Cuando disfrutaba de un paseo con sus padres en el río Maraca, en el municipio de Becerril, Cesar, murió ahogado un niño de 3 años. Un paseo familiar terminó en tragedia a la tarde de este domingo. Un niño de aproximadamente 3 años murió ahogado mientras disfrutaba de un baño en el río Maracas en Becerril. La pequeña víctima, identificada como Anthony Mendoza, se encontraba en compañía de sus padres, disfrutando de un paseo en el río Maracas, cuando en medio de un descuido se sumergió al afluente y a los pocos minutos lo rescataron inconsciente. Fueron varios minutos de desespero mientras intentaban auxiliar al infante. Le practicaron los primeros auxilios pero el menor no reaccionó. En medio del desespero y los gritos, lo trasladaron a bordo de una motocicleta a un centro asistencial donde el menor llegó sin signos vitales. El cadáver fue conducido a la morgue de una población aledaña donde le efectuaron la necropsia de rigor. Posteriormente, el cuerpo fue entregado a los progenitores, quienes le darán cristiana sepultura en dicha población. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. T returned soon to have a sponsor of the fleet. Thank you, anyone now who hears this realities church and rail is now. We call our new covenant today as well. Everything will come in many hours. We call it a speciale and it's okay for the Bohr and Another thing to shine. And we call our new covenant. agar.